En la discoteca Ven pa' y agua pa' la ceja To' el mundo en pa' y ya En la discoteca Tan saco duro 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 No me canse ahora Que esto solo empieza Tan saco duro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Tan saco duro No me canse ahora Que esto solo empieza Tan saco duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar Descontrola tus cadenas Y es el fuego que quema por dentro Y no te lo envía sentida Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Oh, oh, oh! Prime la boca y el alcohol Impréndelo ¡Oh, oh, oh! Eto se salió de control ¡Y síguelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!